Amén, gracias. Bueno, la pregunta es sencilla. ¿Quién incitó a David o a Dios o a Satanás? Es decir, ¿es Jehová Satanás según Crónicas 21.1 o hoy también segunda o segundo de Samuel 21.1? Bueno, estos muchachos dicen que sí y ellos quieren agarrar estos textos para probar o según ellos dar pruebas suficientes para llegar a la absurda conclusión de que Jehová Dios es el mismo diablo. Pero, por no tener el Espíritu Santo de Dios, se llega a esta necedad y pues absurda conclusión. La respuesta es sencilla. Jehová Dios usó y permitió a Satanás que incitara a David. Simple y sencillo. Los dos textos son verdad. Un texto muestra una parte de la verdad y el otro texto muestra la otra parte de la verdad. fue Jehová usando a Satanás, no que Jehová sea Satanás. Dios, como vemos en la Biblia, quería enseñarle, instruir y corregir a David nuevamente para no confiar en el número de sus hombres, sino confiar en él. Es por eso que el Señor Jehová permitió y hasta usó a Satanás para que actuara según su naturaleza con David. Y como Dios no puede pecar y tampoco tienta a nadie, entonces usa a alguien para ejecutar su plan. Y esto es lo que los muchachos no entienden. Lo que pasa es que muchos no quieren entender lo que Dios puede usar hasta el mismo diablo, pues a un Satanás, con todo lo diablo que es, le sirve al Dios verdadero. Y esto lo dejamos muy claro. Jesús mismo lo dijo. Texto que mi oponente citó o mi oponente citaron, pero no prestaron atención. En Mateo 4.10, Jesús le dice, entonces Jesús le dijo, vete, vete, Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios, adorarás y solo a él servirás. ¿Qué dice el contexto? Unos versículos anteriores, versículos anteriores, dice de la siguiente manera. El diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿A quién estaba tentando Jesús? ¿Quién estaba tentando Jesús? Era el diablo. Escuche bien esto, muchachos. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le contestó al Señor? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Muchachos, ¿a quién estaba, quién estaba tentando el diablo? ¿A quién? Pues al Señor. Y el Señor mismo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es a él que le estaban tentando. Otra vez llevó al diablo, llevó el diablo a un monte alto a Jesús y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré, si portalo me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios, porque Dios es el Señor y Dios de Satanás. Porque Satanás, aún lo malo, siendo el más diablo que sea, no importa, todavía tiene que dar cuentas a Dios. Porque esto demuestra, muchachos, la soberanía de Dios, que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Dios tiene todo el poder. Esto es lo que muestra. Ustedes me están diciendo que Satanás no se sujeta a Dios. Entonces, hay un ser que está fuera de control y que no puede, entonces, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Un ser, un personaje que está fuera del control de Dios. Entonces Dios no es soberano. Dios no es soberano, entonces. Si Dios decide quitarte la vida hoy, ¿tiene el derecho de hacerlo? ¿Sí o no? Claro que sí, porque él es el dueño de la vida. Claro que sí. Ahora, eso es lo que no entienden. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo está para cumplir las órdenes que Dios da. A esto se le llama soberanía de Dios. Dominio sobre todo principado. Señorío sobre toda su creación. Dios puede usar hasta las enfermedades, muchachos, para glorificarse a sí mismo. ¿O acaso no lo hizo? En Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. ¿Qué dijo el Señor? No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. O sea, es que Dios hizo que ese hombre naciera ciego para que después él mostrar su gloria. Muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo, por favor. Dios hizo esto para que el hombre pudiera glorificar a Dios, ¿verdad? Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para ser glorificado. Éxodo 14, 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. O sea, que Dios se glorificó usando a Faraón. Es más, en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, vemos a Jesús desatando los sellos. ¿Qué causan qué? ¿Paz? No. Caos, violencia, matanza, hambre, muerte, terremotos. Todo eso lo hace Jesucristo. Quita la paz de la tierra. Más, es Cristo mismo dijo, no he venido a tener paz, sino espada. Más adelante, cuando abre el séptimo sello, muchachos, escuchen bien esto. Se empiezan a tocar las siete trompetas, Apocalipsis 8, donde vemos juego con granizo mezclado con sangre y caer del cielo. ¿Sabe quién lo hace? ¿Sabe quién lo hace? Jesús. Van a decir que Jesús es Satanás también ahora. Espero que lo firmen. Apocalipsis 9, habla de la quinta trompeta, donde se describe un ejército demoníaco que sale del pozo del hadismo para torturar a la humanidad por cinco meses. ¿Sabe quién hace esto, muchachos? Jesús. Jesús. Jesús lo está haciendo. Jesús está desatando los sellos. Jesús está mandando que se toquen las trompetas. Jesús está mandando las copas de la ira a derramarse. Por favor, muchachos, ustedes no saben lo que están diciendo. Entonces, todo esto Dios lo hace. Y todo esto Dios lo está causando. Usando los instrumentos de ira que tiene preparados para ese tiempo. Entonces, que Dios no solo puede usar al diablo, sino que hasta los demonios también puede usar. Y están sujetos a él. Los demonios están sujetos a Dios. Entonces, ¿quién citó a David? Dios. ¿Usando quién? Al diablo como instrumento. Eso es fácil. Eso no lo hace Satanás ser uno con Jehová. Eso no hace Satanás ser el mismo Jehová. No. Es que Dios usa su creación. Esto hace a Dios. Esto hace Satanás Dios o Dios Satanás. No, pues claro que no. Solo porque un texto dice Jehová y el otro texto dice Satanás. No quiere decir que sean la misma persona. Es simple. Dios usando a Satanás. Ahora, si mis oponentes, estos dos muchachos, no aceptan esto y insisten en la absurda conclusión de que Jehová es Satanás. Entonces, siguiendo la misma lógica que ellos tienen, y espero que no cambien su postura ahora, siguiendo la misma lógica que ellos tienen, cuando Jesús habló en Marcos 7.10 y dijo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Moisés dijo, Jesús lo dijo. Más adelante, Mateo escribe en Mateo 15.4, Jesús mismo hablando y dice, porque Dios mandó diciendo, usando la misma lógica torcida de mi oponente, Moisés es Dios. Y no está hablando de un Dios, porque no está escrito en minúscula, está escrito en mayúscula. Estamos hablando de Dios, del Dios, del Dios. Cuando Cristo dijo, voy a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estamos hablando de ese Dios. Así que usen la misma lógica, espero que la puedan retener y no salgan cambiando su postura al final. Ahora, un texto dice que fue Moisés, otro texto dice que fue Dios. Entonces, usando la misma lógica torcida de mis oponentes, vamos a concluir que Jesús estaba llamando Dios a Moisés. Y repito, no Dios con D en minúscula. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de yo soy el que soy. Y estamos hablando del Dios que él dijo, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Ese Dios. O sea, que Moisés es Dios para estos muchachos. Ahora, otra prueba de que Dios puede usar hasta incluso hasta nuestro enemigo, nuestro adversario. Lo vemos en 1 de Reyes 22, donde dice que un espíritu de engaño es enviado a acá por Dios. Dios usando su creación. 1 de Reyes 22, 19, 23. Entonces, habla de cómo Dios tiene una reunión y un espíritu sale en medio de esa reunión y le dice, yo induciré a acá. Y Dios le dice, ¿cómo? ¿De qué manera? Yo saldé y seré espíritu de mentir en la boca de sus profetas. Entonces, Dios le dice, lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Entonces, que Jehová puede hasta por encima de su creación hacer su voluntad. ¿O acaso no hizo su voluntad cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Quién se metió en Judas para atentar o para, perdón, para traicionar al Señor? ¿Quién se metió en Judas? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Era el plan perfecto? Sí. Así Dios lo quería. Así Dios lo quiso. Así Dios lo predeterminó. Dios mandó a su hijo y sabía que Satanás se iba a meter en Judas. Y sabía que Satanás se iba a meter en Judas para traicionar al Señor. ¿Quién llevaron a la muerte a Jesús? Los judíos. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Era el plan perfecto de Dios? Sí. O sea, dice que el diablo hace lo que quiere sin darle cuentas a nadie. Por favor. Por favor, muchachos. Ustedes no saben lo que están diciendo. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Dice la Biblia, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo, aquí en Gistes, Herodes y Ponce y Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, escuche bien esto, lo que dice el apóstol Pedro, para hacer cuanto tu mano, está hablando de Dios y tu consejo, habían antes determinado que sucediera. Pregunto, ¿el padre había determinado que el hijo moriría? Claro que sí. Y en ese proceso, ¿usó quién? A Herodes, a Ponce y Pilato, a los gentiles, al pueblo judío. ¿Para qué? Para llevar el plan de salvación. Ustedes no entienden eso. O sea, que la gente hace lo que ellos quieren sin al fin darle cuentas a Dios. No, muchachos. Ustedes van a dar cuentas por su blasfemia también. Ustedes no van a hacer lo que ustedes quieren sin darle cuenta un día a Dios. Van a darle cuenta a Dios. Y Dios permite todas estas cosas. Es más, Dios fue quien envió a su hijo, sabiendo que el diablo iba a meterse en Judas para traicionarlo, sabiendo que el diablo iba a poner en los corazones de la gente para que la gente lo traicionaran al Señor, lo bofetearan, lo golpearan, lo clavaran en una cruz, se burlaran de él. Todo eso Dios lo permitió usando al diablo en el proceso. Ustedes no saben lo que están diciendo. Cinco minutos. Gracias. Vamos a ver aquí este. Entonces, esto es lo que lo que hay que entender, ¿verdad? Porque la Biblia también dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado. ¿Tú crees que el diablo solo casualmente estaba ahí? No, esto era un plan de Dios para tentar a Jesús. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús podía vencer al enemigo. Pero el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Fue el Espíritu, fue Dios que lo hizo. ¿Y qué pasó? Casualmente estaba Satanás en el desierto. Oh, aquí ando yo en el desierto. Casualmente aquí está Jesús. No, muchachos, por favor, pónganse serio. Pónganse serio. Para esto querían debatir. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? El diablo se le presenta para tentarlo. ¿Verdad? El diablo se le presenta para tentarlo. ¿Quién fue el tentador? ¿El Espíritu Santo? No, fue el diablo. Pero todo era un plan de Dios para derrotar al diablo. O sea que cuando vemos nuevamente este concepto, claro, ya en 2 Samuel 24.1 y en 1 Crónicas 21.1, está simple. Simplemente Dios hace, está usando al diablo para que David incite, para que el David haga incenso al pueblo. ¿Por qué? Para darle una lección. ¿Por qué? Porque David estaba contando con sus hombres, un hombre que había derrotado a Goliat, un hombre que había tenido muchas victorias, un hombre que había derrotado a los cinco gigantes, a los cinco hermanos de Goliat, un hombre que había conquistado tierras y ahora estaba queriendo censar al pueblo. Ahora se había apartado de la confianza en Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda al diablo que lo usa, porque Dios lo usa, incluso lo usa para su propósito, como lo usó para que Judas traicionara al Señor. Esto es hermenéutica fundamental. Armonizar los versículos, no sacarlos de contexto para decir cualquier ridiculez, por favor, muchachos. Bueno, yo creo que aquí lo dejamos para que vayamos y entremos a lo que es la refutación. Dios los bendiga, gracias.